¿Cómo predica Jesús? ¿En qué consiste su predicación? ¿Desde dónde predica? ¿A quiénes invita a colaborar en esta tarea? Son preguntas que nos pueden ayudar en nuestra reflexión. Algunas pistas que nos ofrece el Evangelio de este domingo. Primero, Jesús predica con entusiasmo, con valentía, sin temor a correr la misma suerte de Juan el Bautista. Segundo, su predicación parte desde Galilea, o sea, la periferia donde hay tinieblas, confusión, sombras de muerte. Tercero, su predicación va en la línea de ofrecer una luz a aquellos que caminan en tinieblas o andan cortos de esperanza. Y cuarto, llama como colaboradores a unos pescadores, o sea, a gente sencilla, trabajadora y dispuesta a dejarse conducir por Jesús. Hoy Jesús, pues, sigue llamando. El Señor sigue llamando a quien quiere, a la hora que quiere y de donde Él quiere. Sigue llamando a gente de todos lados a continuar su obra, a predicar la buena noticia del reino. ¿Tendrá respuesta en nosotros? ¿De qué manera podemos anunciar, testimoniar que el reino de Dios ya está cerca? ¿Qué es posible abrirnos a una vida nueva, pero donde reina el amor, la justicia, la paz, la fraternidad? Desgraciadamente, queridos hermanos, la insatisfacción ante las realidades que estamos viviendo, tan decepcionantes como la violencia, la inseguridad, la falta de los valores más elementales, hasta la degradación y pérdida del sentido de la vida, el terrible desprecio a la vida. Nos impulsa a desear algo nuevo, a desear algo distinto. Anhelamos cambios que transformen nuestra realidad, pero por desgracia, los verbos cambiar y transformar se han manipulado y desgastado, reducidos a palabras huecas y carentes de sentido. La mayoría de las veces se refieren solo a cuestiones externas, pero no a las motivaciones más profundas del corazón. Abundan maquillajes que dibujan apariencias exteriores y engañosas, víctimas de manipulaciones políticas, cambio y transformación, se han venido hundiendo en tristes y falsos conceptos vacíos. Pero necesitamos cambiar, necesitamos, decía, abrirnos a una vida nueva donde reine el amor, la justicia, la paz, la fraternidad, no la violencia, no la injusticia, no todo lo que estamos viviendo, pero el cambio está en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. ¡Gracias!